Inician el día de mañana ya formal. A nosotros nos llega un instructivo, nosotros nos comunicamos con los diferentes puntos de pago. Entonces, por giro nos dicen que el día de mañana 17 ellos empiezan a pagar. Y el Banco Agrario pues también, nosotros le decimos a todas las mamitas, a los titulares, que esperen que esté ya reflejado el pago en los puntos de pago, porque a veces ellos van a retirar el incentivo, no encuentran el incentivo, lo que hacen es que bloquean las tarjetas. Entonces, por eso nosotros les decimos que iniciamos el día de mañana 17 de julio. Las recomendaciones, lo que siempre les decimos a las mamitas, por favor, no confiarse de terceras personas para que les retire el incentivo, para que manipule estas tarjetas, porque después llegan acá diciendo que no encontraron el incentivo o que otra persona les quitó el incentivo. Entonces, ya nosotros ya ahí no tenemos nada que ver. Y ellas son las que le prestan la tarjeta o le dejan la tarjeta a otra persona y ya pues el programa no tiene ninguna responsabilidad con eso. Igual que tengan cuidado a la hora de retirar este incentivo por la misma inseguridad de la ciudad. Decirles que tienen que estar prestas a retirar y en qué deben utilizar estos incentivos. A las de giro decirles que el punto de pago es multipaga, carrera 13, al lado de Ferretería del Martillo, inicia el día de mañana 17. Y que se acerquen a la oficina también para nosotros poder mirar si alguna de ellas tiene algún suspendido dentro del núcleo familiar para poderles levantar esta suspensión y que próximamente no sean retirados del programa o que les siga llegando el incentivo.